¿Qué son los elementos importantísimos? ¿Qué son los elementos importantísimos? Si uno mira cinco años plazo y sube la carga tributaria, el crecimiento económico lo pasa de 3 a 5% anual. El 75% del crecimiento de los ingresos reales, no en carga sino en ingresos, lo representa el crecimiento. No lo representa el haber aumentado la carga tributaria. Segundo, sí hay un tema en contrabando importantísimo. Ahí es consolidar cosas que ya están planificadas y en marcha y que hay que adentrarle con fuerza y autoridad con todo el enfoque del Estado. Por ejemplo, el contrabando, definitivamente, pero no enfocado en poner trabas en las fronteras, sino en dos acciones, poner puestos intermedios de verificación, o sea, que estén chequeando en los diferentes lugares las rutas principales de carreteras, ahí hay unos programas ya con PNUD preparados para ser contratados e implementados con INL, y hay que darle, son siete u ocho que se necesitan en el país para poner presencia, lo mismo concepto, presencia al Estado, y dos, seguirle la ruta al dinero.